Bueno, la versión corta. Cómo me enteré que estaba embarazada justo cuando llegábamos de nuestro viaje de Italia. Se supone que me debía llegar aquello a mi periodo en tiempo y no llegaba, no llegaba. Entonces llegué, me metí corriendo en el baño, hice la prueba y salió positivo. Y me quedé así como en shock. Y esa noche no pude dormir, no pude dormir, no pude dormir, no dormí realmente. Y no le quería decir nada a Francesco porque yo quería prepararle algo. Como especial para dejarle saber que iba a ser papá por segunda vez. Porque con G, con Genaro fue diferente. O sea, estábamos en la pandemia y fue como que no hubo factor sorpresa porque lo hicimos juntos. Pero esta vez sí yo quería sorprenderlo. Así que fue una noche de mucha emoción que contuve, que mantuve para mí solita. Pero que no me dejó dormir, no pude dormir. ¿Cómo han reaccionado las habilidades que se han enterado? Bueno, muchísima felicidad. Las abuelitas están muy contentas. Genaro también, como yo pensé que él no sabía mucho, pero sí, si le pregunto, ¿vas a tener un hermanito o hermanita? Y me dice, sí, le digo, ¿dónde estás? En la panza. Y el papá, bueno, el papá, el papá lloró y todo. Fue un momento muy, muy especial y muy, muy lindo cuando le dije, todo el mundo está feliz. Mi mamá y casi el 80% de la familia jura y perjura que yo voy a tener una niña, porque hay muchos varoncitos ya en la familia. Pero me siento, bueno, no sé, contenta. Todos ellos están, mami de hecho le tiene un sobrenombre. Dice ya, es que no, que ese es Ruperta, ese es Ruperta. Le dice así como de cariño y me da mucha risa. Me dice, ¿cómo amaneció Ruperta hoy? O sea, ella jura que es una niña. Pero yo, en realidad, quiero un bebé sano, quiero un bebé en salud y que Dios me mande lo que él quiera. Él nunca ha hecho nada en mi vida imperfecto, entonces yo voy con el flow. Ahora, si él me llamara por teléfono y me pregunta, yo diría, bueno, Diosito, ya yo tengo el varoncito, ¿no? Está bien, dale caso a mami, manda Ruperta. Pero lo que tú quieras, Dios. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, yo estoy ready. Estoy muy contenta, es un bebé muy deseado y estoy muy emocionada de verlo ya jugar con su hermanito, con Genaro. Y nada, va a ser mucho trabajo, pero estoy segura que todo ese trabajo va a traer consigo mucha diversión y mucho amor. Si Genaro me cambió, que yo soy otra mujer, no me puedo imaginar lo que va a ser este segundo bebé conmigo. Así que estoy ansiosa solamente por ver su carita y por ver cómo será la dinámica de nosotros como familia. Ahora, una familia de cuatro.